Mi ganso Todos quieren mi ganso Ganso, ganso, todos quieren mi ganso Por eso nunca lo tengo suelto Todos quieren llevarse mi ganso Ahora que me han quedado sin suelto Más excusas, no quiero escucharos De eso nunca jamás Y no se lo sepa Sin mi ganso No quiero ser mi ganso Sin mi ganso Sin mi ganso No quiero ser mi ganso No quiero ser mi ganso No quiero ser mi ganso Ahora todos quieren mi ganso ¡Juda!